La solidaridad del partido en este tema de la minería, porque no puede ser partido conservador que llegue a guardar silencio a la discusión de una reforma tributaria frente a un tema tan sensible que ha sido bandera de nosotros. Miren, en el Cesar cerró la mina más pequeña que el PRODECO y se fueron a más 4.000 empleos directos. Y el siguiente año se dobló la tasa de homicidios y de hurtos en todas las categorías en la ciudad de Valladolid. Se volvió un desastre de la criminalidad y el desempleo. Nos convertimos en la ciudad de mayor desempleo. Eso no es cierto que las empresas mineras no vayan a cerrar. Es que todas las empresas no son drumos. Nosotros tenemos empresas de 2.000, de 3.000, de 4.000 empleados, igual que en La Guajira, que además generan todo un sistema de desabonamiento del que depende todo el departamento. Y yo le quiero tocar los temas. Primero, nosotros no vamos a votar la deducibilidad de las regalías. Hablo por Libardo Cruz, por Juanlo y por Ape Cuello. No la podemos votar. Primero, porque es inconstitucional. Y hay otros amigos aquí que nos van a acompañar. Y lo que no se ha explicado es que viola el estatuto tributario, viola la constitución política. Y además que si van a la corte constitucional, demandan y terminan ganando el cobro que le va a llegar a la nación. Va a ser peor que el impacto que tiene esta reforma tributaria. Nosotros, que no puedo comprometer al partido si no quiere pelear con el gobierno nacional en esta lucha que es de nosotros, es que no nos dejen solos. En las proposiciones que tenemos sobre el impuesto de renta, que las podemos pelear y se las voy a explicar. Se las voy a explicar que van en dos sentidos y que nos pueden acompañar. Primero, la temporalidad, porque aquí se está haciendo discriminatorio con el sector minero. La regalía no es distinta que el espacio electromagnético. Cobrarle al sector minero, el peor de los casos, es que tiene que haber igualdad. Y que termine el Consejo de Estado haciéndole la no deducibilidad, Ciro, también a todas las empresas que usan el espacio electromagnético. Entonces, vamos a terminar volviendo más costosos todos los servicios de internet y de telefonía móvil en Colombia. O vamos a terminar tumbando una de dos, pero las dos cosas no pueden quedar y eso, de pronto, es lo que no hemos dicho. ¿Cuáles son las proposiciones, señor presidente, que nos pueden acompañar? La primera es sencilla. Poner temporalidad, temporalidad, del 23 al 27. O la temporalidad que definamos, porque es que los precios altos del carbón son una coyuntura por una guerra que en cualquier momento se va a acabar. Y conmologarla al 5% en esa temporalidad, que sea hasta el 27 y el 5%. El gobierno durante sus cuatro años recoge el dinero que necesita, pero en cinco años, cuando los precios bajen, ya el sector hizo el aporte extraordinario. ¿Qué pasa si en cinco años estamos otra vez en precios altos? Pues habrá otro presidente que presenta otra tributaria y huele y cobra otra vez la misma tasa. Pero ¿por qué no la podemos hacer temporal? La segunda es que los percentiles que presenta, los percentiles que presenta para decir que se disparan con el promedio de los últimos 10 años, están errados, presidente. El promedio del carbón en los últimos 10 años fue de 100 dólares la tonelada y el gobierno dice que ha sido de 80 dólares la tonelada. Nosotros tenemos una proposición para modificar los percentiles de tal manera que el 5% de la sobretasa se active cuando el promedio de los últimos 10 años esté en 125 dólares la tonelada, entre otras cosas, porque la inflación ha sido mundial y no es lo mismo que el carbón costara hace 10 años 100 dólares a que cueste hoy 100 dólares. Porque la inflación en el acumulado de estos 10 años, no sé cuántos puntos sea en el promedio mundial, pero en Colombia, por supuesto, si lo suma... Del 2006 hasta hoy es el 78%. Entonces no es lo mismo decir que el carbón de hace 10 años lo vamos a comparar con los precios de hoy. Entonces es inequitativa. Entonces subir el percentil a 125 y del 10% cuando está en 189, que es la propuesta técnica que hemos discutido con el sector minero. Que en resumen, ellos están dispuestos a aportar. Lo que no le podemos es dejar permanente porque no sabemos. Los mercados te pueden reaccionar a la baja en dos años y entonces en dos años si terminan cerrando las empresas mineras. ¿Y quién devuelve eso en el departamento? Ustedes no nos pueden dejar solos en ese tema. El partido nos puede dejar solos. Es solamente un problema. El Cesar de Norte de Santander, que así sea menor porcentaje del P&M de Norte de Santander. ¿Cuánto representa eso en empleos? ¿Y cuánto representa en personas que no están dedicadas al narcotráfico allá? Y en Cundinamarca y en Boyacá, no es solamente el departamento. De manera que yo quería, Warren, es asumamos estas dos proposiciones como posición de partido para poder discutirlas en la plenaria. Si eso no es echarnos a la pelea. Si no es decir, van a recaudar en estos cinco años lo que ustedes quieren. Y el otro gobierno, si después de decir a la patria los precios están en 200 dólares, hacemos otra reforma y se las vuelve a votar el Congreso. ¡Aprobado, presidente! ¡El presidente! ¡El presidente!